Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto reencontrarnos con ustedes para compartir un nuevo programa de Cicerone y hoy vamos a estar justamente dedicando este programa a ciudades maravillosas y estamos hablando que una de ellas con la que vamos a comenzar es París, la capital de Francia y además la capital del amor. Estamos hablando de la ciudad más turística que tiene Europa, el viejo continente y la que cada año visitamos con nuestros grupos acompañados. Así que si les parece esta magnífica ciudad que París es además una ciudad rica en historia pero también culturalmente y artísticamente. Es una maravilla conocida como la ciudad de la luz. O sea, miren todos los adjetivos y nombres que ha adquirido a lo largo de su vida y es que es un destino mundialmente famoso obviamente por sus monumentos icónicos y también su ambiente romántico. Así que sin hablar mucho más, sin mucho preámbulo, los invito a comenzar esta visita por lo que es la famosa Villa de Versalles. Y les recuerdo que ya está confirmado la salida de marzo 2025 de Europa Clásica y aún quedan algunos lugares en promoción, así que si quieren visitar París es la oportunidad. Vamos entonces con la primera parte de este programa. París es la primera parte de este programa. Amigos, bienvenidos a Versalles. Hay quienes dicen que Versalles es el palacio más grande del mundo, lo cual no es cierto porque Versalles tiene unos 67.000 metros cuadrados, lo cual es tremendamente importante, más de 800 hectáreas de parque. Entonces, si tomamos en cuenta el conjunto, seguramente sí lo sea. Pero desde el punto de vista de la estructura del palacio, es uno de los tres más grandes del mundo. Sin duda, la ciudad de Beijing, el palacio de Beijing, es el palacio más grande en infraestructura externa y también hay en el centro de Europa otro de las mismas dimensiones. Pero lo cierto que sí es el más popular, el que tiene mayor cantidad de visitas turísticas del mundo. Y en este caso, nosotros estamos haciendo un nuevo circuito con un grupo de nuestra agencia de viajes y lo compartimos con ustedes. Versalles 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 es una belleza, es una de las obras importantes de la historia de Francia y sí o sí tienen que venir a verlo. La verdad que es de estas obras interesantes porque pasa la historia francesa, sobre todo la historia monárquica absoluta que nos genera tantos intereses y contradicciones, pero que definitivamente al recorrerla se visualiza. Sí, así es. Vemos la grandeza de aquella época, todo lo que era el protocolo, tenían los cuartos enormes, había muchísimo personal trabajando y también la decoración, la decoración tan recargada, esa galería de los espejos, que era impresionante. Una belleza, una belleza. Estamos hablando de una visita al interior, aproximadamente una hora, ¿no es verdad? Sí, dura aproximadamente una hora porque hay una parte del palacio que no está abierta al público y la parte que es del Estado, una hora más o menos, la visita. Lo más importante es la galería de los espejos. Siempre que inicia un nuevo gobierno en Francia, el primer consejo de ministros se celebra en la Galería de los Espejos de Versalles. A mí, personalmente, me encantan los jardines, digo, he tenido la posibilidad de recorrerlos en alguna oportunidad con más tiempo. Obviamente que en una visita turística, digamos, nos da la oportunidad, pero si vamos a visitar los dos lugares es como una horita en cada lado y no mucho más. Pero lo cierto es que es uno de esos lugares que capaz que si uno se queda tres horas recorriendo la galería, sube, baja, muy importante, ¿no? Casi 800 hectáreas de jardín. Sí, sí, son grandísimos. Los jardines, uno podría estar varios días recorriendo los jardines. Y hay una parte de los jardines donde una de las reinas que tuvo Francia, María Antonieta, que acabó en la guillotina, creó una granja para ella, una pequeña hacienda, porque se cansó de la vida de palacio y se mudó a esa pequeña hacienda y ahí jugaba a ser granjera. Y está todo dentro de los jardines, ¿no? Impresionante. ¡Suscríbete al canal! La ciudad de Versalles es preciosa, es muy bonita. Estamos muy cerca de París, ¿no? Entonces tenemos una mezcla entre lo que dicen los franceses, la campaña, que sería como las zonas rurales, y una ciudad. Una ciudad con todos los servicios, muy cómoda. Es cierto que es un poquito cara para residir, pero es muy linda. Bueno, tiene 400 años de historia aristocrática, así que obviamente no iba a cambiar su evolución. Y muy lindo también, si tienen posibilidad, aparte de conocer el palacio y los jardines, de conocer un poquito la ciudad y el mercado. Le recomiendo el mercado, sobre todo el sábado y el domingo. Ahí van a ver los productos franceses, los productos del mercado franceses, que son, bueno, son todos riquísimos. Los quesos de Francia, ya lo decía de Gaulle, ¿no? En Francia es imposible gobernar un país con más de 500 tipos de quesos. Y estos días se está hablando mucho de ese tema, ¿no? Cómo está el país ahora mismo. Y recomiendo también la ciudad y el mercado de Versalles. Les va a encantar, les va a encantar. Amigos, estoy en el mercado de la Villa de Versalles, en el barrio de Notre Dame. Es bien interesante este lugar. Ya hemos, en algunas otras ocasiones, compartido alguna imagen de un paseo por la villa. Pero hoy es domingo. Y como es domingo, en esta misma área, que siempre hay algún puesto ofreciendo productos de cuero o algún producto frutal, se transforma totalmente en una feria agrícola donde todos los productos frutícolas y los productos naturales, desde, bueno, las miel, los frutos secos, los van a encontrar aquí. La verdad que está interesantísimo. Aparte, es muy interesante ver cómo toda la población de la villa se vuelca hacia la feria para hacer sus compras tradicionales que se hacen aquí los domingos. La verdad que un paseo adicional, salimos de recorrer los jardines de Versalles y nos vinimos una vez más a la villa, siempre con la idea de tomarnos un buen cafecito y podernos comer algún crepes, que en este caso también lo pueden comprar en alguno de los puestos de la feria. Así que, otra opción para recorrer aquí en Versalles. La característica que tiene el lugar es una plaza octogonal que está rodeada de naves medievales, que eran las antiguas naves del mercado, que siguen existiendo y que funcionan hasta el día de hoy, que funcionan muy bien, por cierto, y son muy jerarquizadas, muy valoradas por el público que normalmente viene a comprar todos sus productos a este lugar. Miren la calidad de los pescados, la calidad de la comida preparada incluso, lo que son las frutas, las verduras, es realmente impresionante. Miren la calidad de los pescados, la calidad de los pescados,